¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Diego Villa. Si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero, no olvide suscribirte. Juniorista, hoy vamos a escuchar las declaraciones de Julio Comezaña, que vino desafiante como siempre. Prácticamente es una persona que no acepta ninguna autocrítica, lo que es muy malo para cualquier equipo. Bueno, le envío unos saludos a Janer Martínez y a Juan Davey, seguidores de las noticias del Junior. Juniorista, antes de terminar, mi opinión de lo que van a escuchar de Comezaña es que respete a la hinchada y a lo periodista, y que deje de hacerse la víctima, y si va a seguir que se amarren los pantalones y saque esto adelante. Bueno, escuchémoslos. Ya estoy hablando de fútbol, ya dije lo que pienso. ¿Qué querés que te diga? ¿No lo viste vos? Claro, profe. Y si ustedes son los que saben de eso, mi hijo, yo no soy el que hablo a la gente. ¿No, profe? Se quedó con dos cambios, profe. ¿Quién? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que hacer cambios? ¿Hay que hacer los cambios? Estaba satisfecho con el trabajo del equipo para no hacer cambios. Satisfecho, sí. Cometimos un error que es un tema que yo ya hablé con los jugadores, pero yo estaba satisfecho. ¿No hay nada para corregir, me parece? Siempre hay. Ganando 3 a 0 también hay que corregir. ¿Y este equipo no era para los libertadores? Bueno, vamos, todos, todos. ¿Y quién me va a decir, amigos, si no he llegado ni a mi casa? No he hablado con nadie. Tuvimos un viaje de muchas horas y ahora nosotros acabamos de llegar. ¿Pero quién me va a llamar? ¿Ustedes creen que esto, que el fútbol es qué? ¿Es una locura? Tranquilo. ¿Qué opinión tiene usted? Porque hay algunos hinchas que ya... No me hable de algunos hinchas. Dígame cuántos. Yo le pregunto, profe, lo que se ha manifestado en redes sociales... A mí no me interesan las redes sociales, mijo. ¿Qué opinión tiene usted porque hay algunos hinchas que ya... Mijo, 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 escúchame. Escúchame, pero ustedes son una cosa de locos. Hacen un quilombo con unas cosas que no tienen... ¿Qué tengo que ver yo con las redes sociales? Profe, es que no es cosa de locos. La gente está... ¿Pero cuánta gente? ¿Cuántos millones son? En Barranquilla, profe. ¿Cuántos? Usted hoy camina por Barranquilla y le dicen... Los resultados lo dicen, profe. A mí no me dicen nada. ¿Qué me van a decir?